Oh, mami, mami, it's so bad, I have... Oh, mami, mami, it's so bad, I have my knee... Mami, mami, CJJ Golpe mi rodilla hoy afuera, ayuda, mami, au y au Haz que mi pierna sane ya Ya, ya, cariño, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Mami, mami, CJJ Hoy tropecé y golpeé mi pie Ayuda, mami, au y au Haz que mi pierna sane ya Ya, ya, cariño, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Mami, mami, sí, tom, tom Dime en mi codo, algo anda mal Mira, mami, au y au Haz que mi codo sane ya Ya, 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 cariño, está bien Ya, ya, cariño, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Amorcito Amorcito Sí, mi amor Me golpeé el pulgar trabajando aquí Oh, no, cariño, au y au Haz que mi bubu se cure ya Ya, 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 papá, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya No yo le encontré ni un beso dató Cuo tu jugo curarse ya Decerate repos Phillips Cuedra la hija Rats de la hija Pintra placa Pintra Si Gracias por ver el video. 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 Abre la boca. Abre la boca.